Bienvenidos a Brigada Antifraude, el departamento dedicado a desmantelar los fraudes instaurados en nuestra cultura. Lo primero que quiero decir, antes de comenzar con los libros de texto, es que buena parte de la historia que estudiamos hoy no es resultado de investigaciones modernas, sino de un proceso que comenzó con la propaganda y engaños contra España por parte de sus enemigos europeos del lado protestante, como Lutero, y las potencias rivales, así como Guillermo de Orans tratando de secesionar Flandes, seguidos de ideólogos ilustrados como Montesquieu, que poco o nada usaban el método científico, hasta que historiadores, también ilustrados, terminan transformando la propaganda en libros de historia de apariencia seria, como hizo Robertson. Y finalmente, esa versión de la historia llegaría a Hispanoamérica con la influencia de esa misma ilustración, y que a partir de las independencias se pudiera construir una identidad nacional que se forjó luchando contra una malvada España. O también con el primer congreso interamericano indigenista. Me gustaría comenzar con la educación que yo mismo recibí y desmentir el tópico extendido en Hispanoamérica de que a los españoles se nos enseña que fuimos un gran imperio, que tenemos que sentirnos orgullosos y que somos hasta egocéntricos por ello. Nada más alejado de la realidad. Yo soy de Extremadura, tierra de conquistadores, donde nacieron Cortés, Pizarro, Valdivia, Núñez de Balboa y otros más. Vivo a menos de 100 kilómetros del pueblo que vio nacer Hernán Cortés. ¿Y qué creéis que había en mi libro de geografía e historia sobre ellos? Apenas dos insulsos párrafos sobre Cortés y Pizarro, y de Pedro de Valdivia y Legazpi en Filipinas, ni rastro. Eso sí, la intrascendente derrota de la Gran Armada, que fue una batalla de una guerra que ganó España. Los viajes del Capitán Cook y el viaje del Mayflower aparecen todos a doble página. No sucede así con la primera vuelta al mundo que dio España, en la que se demostró empíricamente que la tierra es redonda y cuál es su tamaño exacto. O con la mayor derrota de la historia de Inglaterra en Cartagena de Indias. Por si esto fuera poco, en otro de mis libros de historia ni siquiera aparecen los conquistadores. Sin embargo, podemos ver fotos de libertadores como Bolívar, San Martín y hasta Tupac Amaru II, por si a alguien le quedaba duda de que la educación española está diseñada por masones vendepatrias que parasitan la política de todo el mundo hispano. Terminé mis estudios sin haber visto un mapa de la extensión del Imperio Español. Ni siquiera me dijeron que había una nueva España, ni lo que era un virreinato. En México, en los libros de la Secretaría de Educación Pública Mexicana, podéis encontrar comentarios surrealistas como que Cortés cometió el peor crimen de su vida ejecutando a Cuauhtémoc, y que por ello luego sólo encontró derrotas, como si le hubieran echado un mal de ojo o una maldición. Cuando se comparan las formas de hacer la guerra, de los mesicas se habla de las guerras floridas que se hacían no para exterminar, sino para obtener prisioneros que pudieran ser sacrificados. Mientras, los españoles sí exterminaban porque mataron mujeres, niños, ancianos en la conquista. Como si los mesicas no hubieran hecho lo mismo cuando sometieron a los pueblos que tenían alrededor para que les pagasen el tributo, por no hablar de las crueles violaciones en las que obligaban a los hombres a mirar. Si bien es verdad que las guerras floridas eran distintas a todo lo que había en Europa, las guerras para ampliar territorios eran igual de crueles en ambos lados, con la diferencia de que España tuvo detrás una autoridad tratando de atenuar con leyes cualquier abuso, mientras los mesicas no tenían esa autoridad tratando de detener sus abusos. En general, veremos que siempre es endiosa al mediocre fraile Bartolomé de las Casas, que destacó básicamente por escribir una brevísima relación de mentiras sobre la conquista, las cuales sólo son famosas porque se usaron en la guerra propagandística contra España que hizo Guillermo de Orans en los Países Bajos, mientras Francisco de Vitoria, verdadero padre teórico de las leyes de protección de indígenas españolas, sigue en el olvido. También cuenta que no sólo las enfermedades causaron gran mortandad entre los indígenas, sino también las condiciones de trabajo. Me pregunto, ¿cómo es posible que trabajar en las encomiendas como agricultores, causasen la catástrofe demográfica y construyendo enormes pirámides sin animales de carga, no ocurriese nada? Respecto a las enfermedades, mucha gente imagina que los europeos estaban inmunizados a ellas, cuando en Europa seguía habiendo catástrofes demográficas por la viruela. Respecto a las cifras, no existen registros y, por tanto, fueron inventadas por académicos que tenían entre poco y nada en lo que basarse, ya que es imposible saber cuánta población había en América. Las estimaciones van de 8 a 100 millones de pobladores. Se repite hasta la saciedad la cuestión del sistema de castas, en el que sólo los españoles podían hacerse súper ricos, sólo por el hecho de ser españoles, mientras que la población indígena vivía sumida en la miseria sólo por el hecho de haber nacido indígena, cuando había también grandes ricos criollos e indígenas compuestos de poder y españoles blancos pobres. Además, se resalta que la riqueza del virreinato la acaparaban unos pocos, como si en los imperios indígenas o en cualquier otra parte del mundo, incluso hoy en día, eso no se diera así. De igual forma que sólo se destaca que se quemaron códices por parte de los conquistadores españoles, pero no los que quemaron los mesicas a otros pueblos. Por alguna razón, las partes negativas que se dan en todas las civilizaciones sólo son destacadas cuando ocurren en la española. Posiblemente el recurso más común para demonizar a los españoles en los libros de la SEP sea el de representar siempre a éstos con un látigo en mano. El español siempre es un señor que sólo mira cómo los demás trabajan y pega un latigazo cuando le resulta conveniente. Creo que los niños que estudiaron estos libros serían incapaces de reconocer a un español si éste no lleva el látigo en la mano. Respecto a las rebeliones y la independencia, siempre se dice que éstas fueron ocasionadas, entre otras razones, por el abuso de los españoles a los indígenas, lo cual no es necesariamente cierto. En no pocas ocasiones, las rebeliones fueron producidas no por abusos, sino por caudillos en busca de poder, lo que no quiere decir que no hubiera indígenas motivados a luchar por abusos recibidos. Sin embargo, estos abusos no eran mayores que los que ciertos caciques indígenas ejercían sobre otros indígenas, tal y como describe Humboldt. Además, en la España peninsular también se producían rebeliones sociales durante el Imperio Español. ¿Debemos pensar que fueron también por el dominio colonial a los indígenas españoles? Los libros quieren hacernos entender que las rebeliones fueron causa de la colonización, cuando rebeliones había también en la era prehispánica y en todos los lugares, colonizados o no. Se dice que la población indígena disminuyó tanto que los españoles trajeron esclavos. Tras las epidemias, los indígenas seguían siendo millones, pero trajeron esclavos porque el indígena era libre y no esclavo. Se dedican monográficos a la minería para no decir que la mayor parte de los extraídos se quedaba en Nueva España y que la cantidad llevada a España durante el virreinato es menos que la que hoy México extrae en pocos años. Un error muy común entre historiadores es el de buscar causas racionales o de justicia social para las independencias. Y éstas no tienen por qué existir. Recordemos que las independencias hispanoamericanas no nacen desde abajo sino desde arriba. Ciertos sectores de ricos criollos que en ciertos casos abusaron de indígenas estuvieron del lado de la independencia. También indígenas que sufrieron esos abusos por parte de esos criollos se mantuvieron leales al rey, incluso esclavos negros que luchaban contra sus amos, los cuales defendían la independencia. Recordemos que la independencia de Estados Unidos fue llevada a cabo por dueños de cientos de esclavos negros como Washington o Jefferson. Luego, no hay que identificar independencia con libertad. Claramente, estas ideas causarían una gran polémica en la construcción de la identidad nacional y la legitimidad de la instauración de una república independiente. Si el relato de la independencia fuese que se hizo por el interés de unas élites locales y no por libertad, igualdad y fraternidad, tal y como ocurrió en la revolución francesa, completamente burguesa, los pilares fundacionales de las repúblicas se tambalearían, puesto que no había una razón para fundarlas. Decir que las independencias fueron influidas por unas reformas verbónicas que ya llevaban un siglo implantándose, o porque los ilustrados, esos que inventaron el racismo científico, defendían el uso de la razón, son causas bastante cuestionables. Normalmente, los territorios que piensan en independencia son aquellos que se han enriquecido y, a veces, no quieren compartir su riqueza. De hecho, las independencias de Sudamérica se inician en Buenos Aires, en el periodo en el que tuvo mayor riqueza y bienestar de toda la era virreinal, ya que resultaron beneficiados de la reforma borbónica de la creación del Virreinato del Río de la Plata, que eligió a esa ciudad como capital. Mientras, Perú, que fue dañado por esta reforma, fue el virreinato más leal a la corona. Igualmente absurdo es seguir diciendo en los libros de historia que sólo los nacidos en España podían ser virreyes, y que ello fue una de las razones de la independencia, cuando hubo virreyes criollos en el siglo XVIII. Si los virreyes solían venir de España, era porque normalmente el rey designaba a alguien de su confianza, es decir, a alguien que más o menos pudiera conocer, no porque estuviera prohibido que los criollos fueran virreyes. Incluso hubo virreyes mestizos. Normalmente, el esquema de la independencia se resume en que durante tres siglos los habitantes de Hispanoamérica vivieron subyugados y anhelando una libertad que no podían tener, lo cual es falso. Muchos nacieron y murieron en el virreinato como quien nace y muere hoy en día en su país, sintiendo que ha vivido una vida normal y no más. Ese esquema de las ideas de libertad frente a la represión colonial es propagandístico y no histórico. De hecho, estas ideas nunca trajeron libertad sino pobreza. Es más, los indígenas en la época del virreinato tenían tierras comunales, cuyos títulos de propiedad estaban firmados por el rey de España, que luego perdieron tras las independencias, así como cargos políticos indígenas y la esclavitud masiva de los indígenas del Yucatán en el siglo XX tras la guerra de castas. Muchas veces se caen en reduccionismos absurdos como que los indígenas se sentían todos derrotados y sufridores de una tragedia y los españoles consideraron la conquista una hazaña. Y no siempre fue así en ambos casos. Lo que cabe destacar es que para muchos indígenas la llegada de los españoles supuso liberarse de lo que para ellos era el yugo de los mesicas e incas que tuvieron un trato hacia pueblos conquistados muchas veces más severo que el de los españoles que se saltaban las leyes. Sin embargo, los libros hablan del fin de la libertad indígena o de tres siglos de dominio como si los imperios maya o azteca no hubieran dominado y sus esclavos se hubieran sentido libres hasta la llegada de los españoles. Y luego, cuando llega la insurgencia, cuya guerra empobreció a México y subió a la criminalidad, se llama búsqueda de la identidad nacional. Al padre Hidalgo se le nombra en los libros como Patriarca de la Libertad y su famoso grito de dolores nunca aparece transcrito porque, de lo contrario, veríamos a Hidalgo decir ¡Viva el rey Fernando VII! Y la respuesta tendría que ser esta carta en la que explica explícitamente que los indígenas eran leales al rey Fernando VII y que había que engañarlos diciendo que la revuelta iba a ser en contra de los Napoleón y en favor del rey legítimo de España y no por independencia. Hidalgo dijo que el gobierno debía estar compuesto por criollos excluyendo a los indígenas lo que demuestra que no buscaba la igualdad en absoluto. En este libro veremos que además se nombra a la masonería como los que propulsaron la libertad en México lo cual ya es el colmo ya que esta organización ha sido el principal fabricante de repúblicas bananeras de la historia inundadas de políticos masones. Después de la independencia se añade una idealización nueva la más pronunciada de todo el relato histórico. Se trata de Benito Juárez al que le describen como hombre de grandes inquietudes nobles ideales con principios liberales que persigue un régimen de justicia igualdad y fraternidad con constante firmeza de su carácter e inquebrantable rectitud gran patriota y gran estadista que mereció el aplauso de todos los pueblos libres. Más que un texto histórico parece el cantar de un juglar muy generosas palabras para quien intentó varias veces vender territorio mexicano a Estados Unidos. De él sí se habla de sus leyes ampliamente y no se dice que no se cumplían todo lo contrario de lo que sucede con las leyes españolas de las cuales es imposible encontrar un monográfico sobre ellas pese a que son precedentes del actual derecho internacional y los derechos humanos. Es conveniente analizar la distinta vara de medir de los libros de historia. Ello lo vemos cuando de la presencia musulmán en la península ibérica se dice que tuvo nobles consecuencias para la cultura occidental sin embargo de la presencia de España en América que tuvo muchísimas más nobles consecuencias se dice que con excepción del intercambio de productos fue desfavorecedor para la población por la explotación de recursos y porque los europeos destruyeron gran parte de sus culturas y sus recursos naturales lo cual ni siquiera es cierto. De aquí saltamos a la República Bolivariana de Venezuela en cuyos libros se dice que los reyes y las instituciones y los gobernantes de Europa sometieron a los indígenas no sé si se referirá a la institución del Consejo de Indias que defendía a los indígenas las leyes de derechos de indígenas o los reyes que lucharon contra la rebelión de los encomenderos que querían incumplir esas leyes de derechos por no hablar de que las conquistas por lo general no eran sufragadas por la corona ni por ninguna institución sino por capital privado de los conquistadores. Luego introducen el término ideológico de resistencia indígena que defendían sus tierras ancestrales como si parte de esos indígenas no hubiera a su vez conquistado a otros indígenas las tierras en las que vivía. Además no se menciona la otra resistencia indígena la de aquellas que resistían contra los pueblos más dominantes que les habían conquistado o querían hacerlo y que muchas veces se unían a los españoles como fue el caso de miles del pueblo de Jira Aras que no se mencionan en este libro. Los españoles nada más eran esos que robaban tierras como si no hubiera tierras de sobra en un continente tan grande y tan poco poblado además si se supone que se cree en esa mentira de que las enfermedades mataron al 95% de la población entonces no hacía falta que los españoles robaran tierras pues ya quedarían muchas libres. Pero lo más interesante de Venezuela no es tanto la conquista como la exaltación de su amado libertador el cual mató a más indígenas que cualquier conquistador español de los que hablan estos libros. Dice que Bolívar implantó la separación de poderes cuando fue el primer tirano dictador de América que llegó a concentrar más poder que cualquier virrey para colmo dice que además creó un cuarto poder el poder moral algo que simplemente da risa viniendo de un señor que dedicó las palabras más racistas a los indígenas y a los negros y sembró de muertos todos los países por los que pasó siempre acosado por rebeliones de indígenas que estaban contra él. No obstante el resto de la narración sobre la independencia es por fortuna menos entusiasta. Wellesley el duque de Wellington aparece muy dulcificado en su reunión con Bolívar teniendo en cuenta que los ingleses estaban usándole para controlar América aunque en este libro sí que se cuenta bien cómo Bolívar se movía al principio en contra de los Bonaparte y en favor de Fernando VII y no por razones de justicia social de opresión colonial etc. No obstante ya no se vuelve a nombrar a los ingleses pese a que sus tropas fueron los mayores aliados de Bolívar y ese sería el primer pacto que terminaría por vender su patria a Inglaterra así como tampoco se menciona que tanto Bolívar como Wellesley eran masones. El libro cuenta que las castas oprimidas se levantaron contra la rebelión criolla de Bolívar porque los realistas aprovecharon su odio contra los criollos y les prometieron igualdad y justicia es decir insinúa que los estaban utilizando. Es curioso que el factor odio solo es aplicable cuando los indígenas se alían con los conquistadores españoles o los ejércitos realistas. Más bien el libro debería explicar por qué esas castas oprimidas odiaban a criollos como Bolívar porque quizás tenga relación con que este personaje era dueño de esclavos negros y sus colaboradores no eran muy distintos en ese aspecto. Resulta gracioso cómo el libro justifica el decreto de guerra a muerte diseñado para borrar de la existencia a los españoles por el hecho de serlo y es que los realistas cometieron muchos abusos y que en realidad ambos bandos actuaron igual. Este decreto llegó a justificar que se mataran españoles que estaban en un hospital algo a lo que no llegaron los realistas los cuales no mataban a la población por el hecho de mantenerse neutral algo que sí hacía Bolívar contra los españoles que no luchaban contra España. Si hubo hostilidades violentas fue porque ellos comenzaron esta revolución o más bien golpe de estado por y para intereses criollos. Cierto es que los realistas subieron el nivel de violencia ante este decreto y ahí sí que el libro utiliza palabras como que aniquilaron sanguinariamente a los republicanos cuando aquí el aniquilador más sanguinario de América era Simón Bolívar del cual se dice que iba a liberar la zona de nuestro territorio. Después de que Bolívar haya actuado contra una monarquía absoluta y que se haya dicho de él que era liberal se proclama dictador concentrando más poder en Venezuela del que tenía el propio rey de España pero se justifica porque había que salvar la patria de la anarquía esa misma anarquía que su golpe de estado provocó. Las barbaridades que cometía Bolívar o se omiten o se justifican de alguna manera como cuando dice por razones de seguridad Bolívar ordenó la ejecución de los españoles encarcelados. Bueno, ¿por qué no decir entonces que por razones de seguridad los realistas querían ejecutar al dictador sanguinario de Bolívar? Aunque bueno, en libros anteriores la situación era peor. Hablaban de que los realistas habían cometido los más increíbles crímenes y que su sistema era de despotismo y maldad. Claro, porque la dictadura de Bolívar no fue el mayor régimen de despotismo, maldad e increíbles crímenes que jamás Sudamérica había visto. Lo mismo sucede cuando se relata que durante el virreinato el aborigen sufrió por parte del hombre blanco su evidente y precipitada extinción por culpa del exceso de trabajo. Que los indígenas trabajaban porque los blancos decían que ese trabajo no estaba al nivel de su linaje e importancia, hasta el punto de que preferían perder cosechas a trabajar, como si España no hubiera estado llena hasta arriba de trabajadores blancos que eran agricultores que labraban diariamente sus tierras, como lo hacían los indígenas en aquella época. Tan solo la nobleza tenía esa mentalidad y los conquistadores en su mayoría no alcanzaron a tener títulos nobiliarios, así como tampoco los colonos. Muy probablemente un terrateniente como Bolívar sí tendría esa mentalidad de no trabajar con sus manos. Las enfermedades fueron las que hicieron estragos en esos pueblos y aún así muchos sobrevivieron hasta que empezaron a ser exterminados por Bolívar y sucesivos gobernantes republicanos. Otros libros venezolanos cometían también ese error de decir que se luchaba por la independencia por 300 años de injusticias y abusos de la corona. Que no sé muy bien qué injusticias podían haber sufrido por parte de la corona los blancos ricos dueños de esclavos como Simón Bolívar. Más bien serían los esclavos negros de la hacienda de Bolívar los que habrían tenido motivos para rebelarse contra él por toda una vida de injusticias y abusos más aún cuando Bolívar gobierna durante años sin prohibir la esclavitud. Y como colofón final la mayor arenga que jamás he visto en un libro de texto y que dice así ese ejército fue pueblo que respondió a la llamada del padre de la libertad Simón Bolívar para la historia de las naciones americanas el ejemplo del pueblo venezolano debe ser en forma permanente una elección de civismo pues ese ejército que era pueblo y ese pueblo que fue ejército caminó incansable por los caminos de América llevando la antorcha de la libertad para iluminar los pueblos oprimidos. En Colombia la situación no cambia mucho aunque aquí podemos ver el récord de más mentiras concentradas en un par de páginas. La historia comienza narrándose con unos indígenas que tenían su propio orden político hasta que llegaron los españoles y los discriminaron precisamente en un epígrafe donde se habla de derechos humanos y precisamente con una España que transformó a los indígenas de Colombia en sujetos de derecho por primera vez. Además ¿los indígenas no se discriminaban unos a otros antes de la llegada de los españoles? ¿Eran todos iguales en derechos y deberes? Seguimos con el tópico de que Bartolomé de las Casas fue quien intercedió ante el gobierno español para que los indígenas fueran tratados como personas lo cual es absolutamente falso pues Isabel la Católica ya dijo a Colón que los indígenas no debían ser esclavos y les definió como personas libres cuando las Casas no había puesto aún un solo pie en América. Sin embargo este libro dice que se definió como personas a los indígenas por primera vez 40 años después de la muerte de Isabel con las leyes nuevas las cuales tampoco son resultado de la intermediación de las Casas al contrario de lo que dice esta página. También dice que la revolución comunera de 1783 fue para conseguir los derechos humanos cuando tal revolución fue al igual que en otras partes de Hispanoamérica por las subidas de impuestos de Carlos III algo que este mismo libro admitirá más adelante. Además la llamada Cédula del Pueblo no era más que un poema anónimo sobre los disturbios del levantamiento no era un documento que contenía derechos como dice aquí. Respecto a Nariño sí es cierto que tradujo los derechos del hombre de la revolución francesa pero también violó todos esos derechos en la campaña militar de Pasto. Para colmo el libro dice que Nariño fue condenado por haber hecho esa traducción cuando en realidad la condena le vino no por luchar por sus derechos sino por desfalco a la tesorería de diezmos de la iglesia. Algo muy extraño en este libro es que se repiten muchas veces las palabras Estado español como si estuviera escrito por independentistas catalanes. El monopolio español que hizo indirectamente posible la protección de la industria hispanoamericana es retratado como un fracaso y que España perdió mucho poder por unos cuantos piratas. Seguimos con más mentiras como que la colonización consistió en imponer la lengua, costumbres, gobierno y economía. La lengua no se impuso jamás y de hecho fue la República de Colombia la que consiguió la total generalización del español y completó la evangelización. Esas llamadas imposiciones son muy a medias y con muchos matices. En cuanto al mestizaje menciona que los conquistadores se casaron con las hijas de los caciques para conseguir dotes cuando eran los caciques los que querían congraciarse con los conquistadores ofreciéndoles a sus hijas y estos querían alianzas también con ellos y por ello se casaban. Aunque al menos está el elemento positivo de que menciona que hubo mulatos propietarios de tierras y negocios. También que en el siglo XVIII España ya perdió su hegemonía porque tenía muchas deudas y porque su economía no estaba consolidada. Las deudas existieron siempre y fueron altas y el siglo XVIII fue precisamente el siglo de oro de la moneda global española del Real de A8. Lo que sí afectó a España fue la pérdida de territorios europeos lo cual no se menciona. Llegamos a la parte de independencia cuando dice que los abusos del ejército español impulsaron las ansias de independencia en la población. Primeramente que ese ejército no era español era en su mayoría de gente local y lo segundo es que si fuese verdad que los abusos producen ese efecto en la población toda Colombia habría rechazado la independencia después de las atrocidades que hizo el mal llamado ejército patriota como la navidad negra de pasto entre otros. Estos hechos no se mencionan como tampoco se mencionan los negros del Patía que ayudaron a la corona porque les ofrecía mejores condiciones. A continuación nos inyectan una enorme propaganda protestantoide diciendo que el imperio español entró en declive porque los españoles salvo algunas excepciones no conocían ni estimaban el valor del trabajo ni del ahorro. España fue entrando en decadencia porque no había industrias no había suficiente libertad para que los individuos dieran lo mejor de sí y la gran mayoría de las personas no se podían formar esperanzas de progresar. Los que estaban en lo alto de la pirámide social no debían esforzarse por alcanzar un gran nivel de vida y por el contrario repudiaban el trabajo. Para empezar me gustaría que me explicasen cómo se mantiene un imperio tan dificultoso de mantener por tres siglos nada más haciendo el vago y cómo los ingleses y franceses nunca fueron capaces de derrotar a esos vagos españoles para arrebatarle su imperio. También me gustaría saber cómo se hubieran hecho los ingleses de su industria sin restarle libertades a todas sus colonias para extraer de ellas las materias primas o esclavizando a niños en las fábricas. Y también me gustaría saber cómo los hijos de los ricos que estaban en lo más alto de la pirámide se esforzaban para entrar en la universidad. No podía faltar una malvada inquisición de la cual se dice que las personas acusadas de brujería o conspiración contra el gobierno español eran torturadas o llevadas a la hoguera por el tribunal de la inquisición lo cual es falso puesto que el contexto en el que se habla es a principios del siglo XIX y España dejó de quemar brujas en el siglo XVII. Además, este tribunal tenía ya poquísima actividad. Respecto al apartado de la independencia en las causas no se menciona más que los textos franceses ilustrados que inspiraban ansias de libertad y que los españoles tenían más libertad de expresión. Ni rastro de la masonería ni de los intereses británicos ni de las ansias de poder de ciertas élites criollas ni de ninguna de las verdaderas causas de la independencia que estaban en las antípodas de la libertad, igualdad y fraternidad. Aquí sólo se habla de terror y sangre cuando se trata de ejércitos españoles. Ni rastro de la Navidad Negra de Pasto ni de que fue el bando patriota el más sangriento. Entre las consecuencias de las independencias no viene ni la desindustrialización ni la venta de minas y tierras a Inglaterra para pagar deuda ni el robo de las tierras a los indígenas ni la dictadura y la represión de Bolívar ni los muertos a causa de todo ello. Pone la prohibición de la esclavitud como consecuencia de la independencia cuando la república estuvo 30 años con el comercio de esclavos. Se mencionan algunos problemas como que había deudas sin profundizar y que había retraso pero que dicho atraso era herencia de la colonia y no de la desastrosa independencia que hizo Bolívar vendiendo Colombia a los ingleses y estableciendo un modelo de proveedor de materias primas a Europa abocando a Colombia al subdesarrollo y toda la industria que se había creado durante el virreinato aunque no se menciona aquí pero se creó desapareció completamente. El tratamiento que se le da a los indígenas en los libros de texto de Ecuador es más o menos parecido al que se daba en México. Casi todo es referido a aspectos culturales como la agricultura la arquitectura y cuando llega el español es cuando comienza el verdadero conflicto y las imágenes se recrudecen. En Ecuador se exagera más la cuestión de la mortandad indígena diciendo que quedaron al borde de la extinción cuando seguían quedando millones de ellos después de las epidemias. Cuenta que la cristianización fue siempre forzada aunque no se entiende como un puñado de españoles forzaron a millones de indígenas a ser cristianizados. También dice que se transformaron los reinos y tribus prehispánicas en comunidades campesinas cuando muchas tribus continuaron con su forma de vida incluso hasta día de hoy y las comunidades campesinas ya existían en el incanato. Resulta divertido que diga que las parejas en la época hispánica se casaban más jóvenes probablemente para empezar a cobrarles impuestos antes. Precisamente entre las costumbres indígenas incluso aún hoy se intercambian niñas por ganado y los hombres indígenas pueden acostarse con niñas menores y para rematar ponen un retrato de una cacica del siglo XVIII y dicen que esa fue la esposa de Francisco Pizarro. Por supuesto los sacrificios humanos ni nombrarlos. Es mejor dedicar monográficos a una encomienda de la cual se dice que mantenía a los indígenas endeudados eternamente. Entonces no se comprende cómo miles de esclavos negros podían ahorrar y comprar su libertad pero los indígenas vivían atados de por vida por no poder pagar sus deudas con los encomenderos o dueños de talleres de obrajes. Además también había indios que pedían prestado al encomendero y se fugaban con el dinero. Tampoco se menciona en ningún momento que la salud de los indígenas que trabajaban en las encomiendas iba a cargo de los encomenderos entre otras medidas. Y aquí ya empezamos con una parte más fuerte los famosos grabados del neerlandés Theodor de Brahe y no se mencionan para decir que eran parte de una campaña de propaganda contra España sino que los usan para hacer pasar por realidad sus mentiras o incluso acrecentarlas ya que en el pie de foto dice que los que no aceptaban el cristianismo eran idólatras y con la imagen se entiende que los quemaban. La Inquisición no podía juzgar indígenas sin embargo aquí se da a entender que muchos indígenas fueron quemados y nada más alejado de la realidad. Evangelizar era una imposición para una dominación cultural de los indígenas y servía nada más para explotarlos como mano de obra como si los frailes que evangelizaban hubieran usado mano de obra indígena para enriquecerse. Con los incas todo es cultura y con los españoles todo se hace para aprovecharse de los indígenas. Casi toda la narración que se hace de la era hispánica está centrada en el dolor de una población explotada en casi todas sus páginas. Nunca veremos imágenes como esta de los incas sometiendo a otros pueblos como tampoco veremos como muchos de esos pueblos sometidos se aliaron con los españoles porque les ofrecían mejores condiciones. Es que hasta el arte hispánico se menciona como un mecanismo de imposición de la cultura europea sobre los indígenas. Para este libro todo es una conspiración europea para someter a los indígenas. Ni siquiera los misioneros se libran de los cuales se dice que sometían por la fuerza a los indígenas si se negaban a creer en Dios. Ya me imagino a un fraile sometiendo a una comunidad indígena él solito. Y en lugar de resaltar que la primera universidad de Ecuador la fundaron los españoles se dedica a decir que la universidad era elitista cuando eran los incas los que sí tenían una educación elitista. Además también gente humilde fue la universidad pero según este libro todo era para los de pura sangre blanca española. Y los avanzados contenidos que provenían de una de las instituciones más innovadoras del mundo como fue la escuela de Salamanca se resumen en dogmatismo y absolutismo controlado por la corona y llena de patriarcalismo. Para colmo obvia todos los contenidos de ciencia en la universidad y todas las expediciones que nombra que pasaron por Hispanoamérica son extranjeras cuando el mismo Humboldt que aparece aquí mismo reconoció la enorme deuda que la botánica tenía con las expediciones científicas de la corona española se menciona ampliamente la expedición francesa sobre la forma del planeta sin mencionar que el tamaño de la tierra se conoce gracias a la primera vuelta al mundo hecha por españoles y habla de la expedición de Darwin la cual se nutrió de las clasificaciones de especies hechas por españoles como Félix de Azara la cual cita en su obra y ya que se habla de Darwin podría haber mencionado el texto suyo en el que conoce a indígenas que echan de menos al rey de España como autoridad que evitaba sus abusos en general la ciencia española es invisible en todos los libros en México pasa lo mismo se habla mucho de calendarios indígenas y nada del calendario de Salamanca que es el que usamos hoy en día luego cuando se habla del patriarcado opresor en el que vivían las mujeres nos cuenta cómo la mujer blanca estudiaba mientras la mestiza hacía labores y la negra servía al placer sexual de los blancos cuando había cacicas indígenas que tenían más privilegios que muchas mujeres blancas y miles de mujeres negras que compraban su libertad luego nos cuentan la emotiva historia de la esclava Hipólita que hizo de nodriza para el libertador Bolívar y la consideró su madre cuando se trata del libertador la historia de la esclavitud ya es un poquito más tierna luego llegamos como no a la resistencia indígena siempre retratada como rebeliones indígenas contra españoles lo cual nos lleva a la pregunta de cómo los españoles pudieron sofocar ellos solos todas esas rebeliones indígenas y es que parece que escuece mucho admitir que todas ellas fueron sofocadas gracias a que había más indígenas del lado de España luchando contra esas rebeliones los indígenas se rebelaban según el libro por el trauma de la invasión y volver a la autonomía prehispánica economía y estructura ajenas o la desigualdad como producto de la estratificación social cuando los indígenas que ayudaron a Pizarro a conquistar Perú de los cuales no se hablan lucharon contra esa llamada autonomía prehispánica que tanto les oprimía una y otra vez quizás porque no les gustaba la economía y estructura ajenas a ellos que tenían los incas que les conquistaron ni la desigualdad social que había entre los ricos nobles incas y los esclavos de Anaconas y es que los libros ecuatorianos no cuentan que los incas tuvieron tantas o más rebeliones contra el régimen incaico que los españoles y estos rebeldes la resistencia indígena se aliaron con los españoles por supuesto ni rastro de la limpieza étnica que ordenó Tupac Katari mandando pasar a cuchillo a cualquier persona que fuese o pareciese ser española ni de los indígenas a los cuales Tupac Amaru II explotaba en sus tierras ni de su revolución que mató a decenas de miles de personas solo por sus intereses económicos además dice que Tupac Amaru II fue un curaca indígena cuando él era un mestizo descendiente de nobles españoles e indígenas y por si esto fuera poco dice que su ejército estaba compuesto por indígenas cuando él tenía a criollos también ricos apoyándole termina diciendo que los españoles reunieron un ejército que saqueó y asesinó indiscriminadamente a los pueblos indígenas cuando eso fue justo lo que hizo el ejército de Tupac Amaru II finalmente los malvados españoles les prohíben a los indígenas sus costumbres y su lengua cuando en realidad la prohibición no iba para los indígenas en general sino para los asesinos y saqueadores indiscriminados del bando de Tupac Amaru II comenta que los prejuicios sociorraciales de la élite blanca crecían a la vez que había una frecuencia creciente de matrimonios mixtos no sé de qué forma pueden aumentar los matrimonios interraciales y el racismo al mismo tiempo todo es un misterio se supone que si una sociedad es racista tiende menos al matrimonio interracial siendo además el siglo XVIII en el que más mulatos estudiaron en la universidad además la limpieza de sangre está mal comprendida la limpieza de sangre es por procedencia si es noble o si es esclavo o si es cristiano nuevo o si es cristiano viejo al mulato no se le discriminaba por raza sino por proceder de ascendientes esclavos y después de todo esto pasamos a la sorprendente narración de la independencia en la que se dice que los criollos se rebelaron contra la corona buscando libertad comercial para sus negocios e intereses económicos y que los indígenas preferían estar con la corona porque prohibió su esclavitud mientras los criollos les explotaban algo sorprendente y contradictorio teniendo en cuenta que toda la narración histórica hasta ahora ha girado en torno a que los indígenas luchaban contra España y su corona y que reprimió sus rebeliones después de tres siglos luchando incansablemente contra España ahora la apoyan mágicamente eso sí de los mestizos dice que se unieron a la causa emancipadora para conseguir igualdad social y los negros para conseguir su libertad y eso no siempre fue así los negros del patía en Colombia lucharon contra la independencia aunque otros lucharon a favor porque se les prometió efectivamente ser liberados en el siguiente libro la bondad de los incas se relativiza y se cuentan aspectos positivos y negativos no como cuando habla de los españoles que casi todo es negativo curioso que cuando los indígenas se rebelan contra los españoles se les llama resistencia indígena que lucha contra la imposición dominación cultural explotación y cuando los indígenas se rebelan contra los incas son pueblos revoltosos en general las imposiciones de los incas como hablar quechua o adorar al dios sol o tener esclavos y anaconas siempre aparecen como menos traumáticas y tortuosas que la dolorosa recreación del periodo hispánico la conquista incaica la cual duró más de un siglo representó la integración del gran imperio andino y es parte del pasado del país supongo que dicho así no está tan mal dice que Atahualpa castigó con energía a los cañaris pero ¿por qué no dice cómo castigó a los cañaris? ¿por qué no dice que su orden fue la de matar a todas las embarazadas de aquel pueblo? y cuando pasamos a la era hispánica los indígenas no eran integrados sino que eran objetos de explotación por eso Isabel la Católica los definió como personas libres desde el principio algo que es un hito histórico y que ni un solo libro especifica por supuesto tampoco hay rastro de las ordenanzas que hizo Francisco Pizarro para proteger a los indígenas no vaya a ser que los ecuatorianos dejen de pensar que es un demonio eso sí la tontería aquella de que se llamaron indios porque Colón creyó llegar a la India vuelve a repetirse se llamaban indios porque eran habitantes de las indias ya que en aquella época no existía América existían las indias también los conquistadores son tratados de invasores desde el minuto uno pero los incas que habían estado un siglo invadiendo no son invasores la conquista española contada por este libro no fue nada gloriosa sino llena de actos violentos y criminales y saqueo pero la conquista incaica pues es integración del imperio andino y todo el oro y la plata que reunió Atahualpa para su rescate no fue un saqueo al incanato para colmo define resistencia indígena como una continuidad que empezó con Atahualpa y terminaría con las sublevaciones del siglo XVIII además se pregunta ¿con qué derecho venían los europeos desde el otro lado del océano para dominar a pueblos que tenían su cultura su organización y sus propios soberanos? pues exactamente con el mismo derecho que tenían los incas a conquistar todos aquellos pueblos que tenían su cultura y sus soberanos antes de que llegase a Atahualpa para imponerse matando embarazadas también habla de los esclavos negros de la región de Esmeraldas sin mencionar que los caciques negros de aquellas tierras enviaron un cuadro al rey de España para presentarse dice que a los negros se les obligaba a no hablar sus lenguas como si un esclavo recién llegado pudiese hablar una lengua distinta de la suya también se dice que ellos no podían reclamar ningún derecho claro ninguno salvo el de tener propiedades dinero comprar su libertad algunos hasta ascender económicamente hasta ser caciques o terratenientes y dueño incluso de otros esclavos casi nada jamás en ningún libro se mencionan los conquistadores negros o que hasta en la universidad de San Marcos de Lima había un catedrático mulato llamado José Manuel Valdés que fue miembro de la Real Academia Médica de Madrid llegando al tema de la religión dice que el cristianismo fue impuesto pero una vez los indígenas lo integraron a sus creencias se convirtió en un instrumento de la resistencia indígena a la colonización como también lo fueron las fugas masivas los suicidios y los levantamientos violentos contra las autoridades claro porque como todo el mundo sabe la mejor forma de resistencia contra un colonizador es su propia religión y los suicidios respecto a lo que este libro entiende por colonización lo que describe los dos primeros párrafos no era muy distinto a lo que hacían los incas la mejor parte es cuando dice que los países colonizadores trasladaron una parte de su población a las colonias provocando con el paso del tiempo que la mayoría de la población local fueran descendientes de los colonizadores que oprimían a los pueblos originarios sin comentarios para que os hagáis una idea de lo adoctrinadores que pueden llegar a ser los libros del ministerio de educación de ecuador aquí tenéis a su entonces presidente rafael correa protagonizando la revolución ciudadana estos libros de chile a simple vista parecen estar narrados de una forma algo más neutral la elección comienza mostrando diversos puntos de vista en favor y en contra de la conquista citando diversas fuentes sin embargo la selección deja mucho que desear ya que dicen cosas como que fueron asesinados millones de indígenas y debería de aclararse que eso es una total falacia del todo imposible de realizar por unos pocos miles de españoles tampoco es cierto que los europeos considerasen todas las diferencias entre españoles e indígenas desde la superioridad los españoles asumieron elementos de las culturas indígenas y las ciudades incas y aztecas les gustaron y no les parecieron inferiores en absoluto por otro lado para los indígenas el descubrimiento tampoco significó únicamente perder mucha población sino que se les abrió un mundo entero lleno de mil cosas que desconocían se citan más autores mediocres como el periodista Fernando de Benítez en lugar de citar historiadores como Joseph Pérez o Heraclio Bonilla que podrían dar dos puntos de vista distintos el texto citado es de los más estúpidos que he encontrado en este análisis dice que no debía haber ningún señor ningún cacique ningún privilegio el poder absoluto era del rey los indios estaban condenados a ser esclavos un expresidiario español se transformaba en las indias en un señor que al látigo en mano hacía trabajar a sus esclavos no sé con qué objeto introducen un texto como este en el que absolutamente nada es cierto había caciques indígenas los austrias no eran monarcas absolutos había indígenas con más privilegios que muchos blancos de la península etcétera 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 y no digo que esté mal citar a estos autores mediocres sin ningún tipo de conocimiento histórico puesto que han influido mucho pero siempre desmontando sus mentiras ideologizantes pero en lugar de eso el texto del libro reafirma lo que dice este autor diciendo que la aristocracia estaba compuesta únicamente por españoles borrando de la historia a decenas de nobles y caciques indígenas uno de los textos dice que Chile la descubrió Magallanes cuando el actual estrecho de Magallanes no formó parte de la capitanía de Chile y no fue parte de ese país hasta que éste se expandió en el siglo XIX luego el descubridor de Chile sería Almagro a continuación dice que la expedición de Valdivia estaba compuesta por 150 españoles y 500 indios cuando en realidad eran mil indios y otras fuentes apuntan a que sólo iban 11 españoles respecto a las cifras de población que se dan por supuesto totalmente diferentes a las vistas anteriormente ya que cada autor aporta arbitrariamente la cifra que le da la real gana vemos esta curiosa estimación en la que tanto incas como mesoamericanos tenían exactamente 16,8 millones de habitantes cada uno dos territorios de extensión completamente desigual tenían exactamente la misma población eso es cuanto menos sospechoso en este epígrafe sobre la visión de los vencidos se engloba a todos los pueblos originarios como conquistados lo cual es pura propaganda acaso todos los pueblos que estaban del lado de los españoles no eran conquistadores de américa acaso no eran indígenas el 99% de los ejércitos de la conquista de américa que hay de la visión de los vencidos por los incas y los mesicas porque no existe mención alguna por ejemplo como se sentían ciertos pueblos al tener que pagar con seres humanos el tributo para los sacrificios humanos y tanto que se cita a Poma Ayala me gustaría ver en los libros esa parte en la que los incas usaban cadáveres humanos para fabricar tambores de guerra esa visión de los vencidos es la que nos falta pero eran los conquistadores los más malvados porque se mostraban ávidos de oro y capaces de las mayores atrocidades y otra visión de los vencidos que falta es la de los indígenas que apoyaron a España en contra de las independencias y que fueron derrotados y en no pocos casos cruelmente represaliados ¿qué escritos reflejan el dolor de estos criollos mestizos negros mulatos e indígenas que fueron derrotados por los llamados libertadores y los posteriores gobiernos republicanos? ¿dónde está la visión de los vencidos? y como no no podía faltar el más falaz grabado de Theodore Debray no es de extrañar que en redes sociales sigan usando estos grabados falsos de propaganda cuando los colegios les dicen que tal disparate ocurrió de verdad curioso que especifica que Debray trabajaba para Inglaterra en contra de intereses españoles pero no dice que mentía en favor de esos intereses ingleses y otros enemigos de España y cuando llegamos al pseudo debate de las posiciones a favor y en contra de la conquista el material que ofrece es el del ya desmentido Bartolomé de las Casas y el del ya aún más desmentido Eduardo Galeano las posturas que defienden el lado español no ahondan ni en los derechos ni en las primeras universidades ni en ni un solo avance nada más hablan de la evangelización en este libro sí que se mencionan hitos como la controversia de Valladolid aunque habría estado bien decir que décadas antes hubo otro debate en el que España se convirtió en el único imperio de la historia que paralizaba una conquista para debatir sobre la moralidad de la misma lo peor de todo es cuando cita las leyes nuevas y las leyes de Burgos como leyes que querían fortalecer la burocracia promover la evangelización mejorar las condiciones de los indígenas y limitar el poder de los conquistadores las primeras leyes en toda la historia de América que prohibían la totalidad de la esclavitud indígena quedan reducidas a leyes que fortalecían la burocracia y demás luego termina diciendo que los encomenderos las rechazaron pero no que la corona les combatió nuevamente con indígenas de su lado y que Pedro de Valdivia también se posicionó en favor de esas leyes luego el libro finge una falsa neutralidad dando un poco de voz a Menéndez Pidal uno de los autores que destapó las mentiras de Bartolomé de las Casas pero la escasa profundización en las mentiras concretas de este fraile hace que todo pase inadvertido cita la declaración de la ONU sobre los derechos de los indígenas y que hace este texto de 2017 aquí ¿por qué no se compara con el texto de las leyes de Burgos o las leyes nuevas que fueron precedentes del derecho internacional? no es mejor mencionar decenas de veces palabras como dominación sometimiento abusos masacres desigualdad etc para asegurarnos de que la hispanofobia cale bien en los alumnos mencionan la mita y el repartimento de los indios varones como un trabajo casi esclavo cuando eran formas de trabajo muy duras pero temporales probablemente más suaves que ser esclavo en la época de los incas o aztecas de por vida los libros en ningún momento mencionan que estos trabajos eran temporales y que no afectaban directamente al grueso de la población de esta forma deja que el lector crea que era un maltrato constante vitalicio la vida de los negros sí que era más dura pero tampoco su maldición era de por vida puesto que podían comprar su libertad y este libro tampoco lo menciona si a los españoles nos enseñaran así la historia con los romanos o los musulmanes les odiaríamos a muerte el nivel de paranoia esquizoide de algunos autores llega a describir una simple procesión como una conspiración para enseñar la supremacía del rey sobre sus vasallos lo que habría que comentar en esa procesión es que la encabeza un noble indígena que podría ser perfectamente un descendiente de Huayna Capac todo absolutamente todo lo que narran los libros que hacían los españoles respirar incluido iba encaminado al sometimiento de la población para colmo recriminan a los españoles el evangelizar a los indígenas sin haber mantenido un diálogo intercultural claro como el mismo diálogo intercultural que tenían los indígenas antes de hacer un sacrificio ¿qué va a ser lo próximo? ¿recriminar a los españoles que no respetaron la convención de Ginebra? es igual que cuando mencionan que se vivía en una sociedad desigual como si hubieran existido sociedades igualitarias en aquella época ni siquiera hoy existen en la mayor parte del mundo se quejan de la minería del periodo hispánico cuando hoy las empresas canadienses contratan sicarios para matar y desplazar poblaciones enteras para seguir con su extracción ¿ha mejorado la cosa? ¿ha dejado de morir la gente en el entorno laboral? hago estas preguntas porque parece que cosas que son lo más habitual del mundo solo se daban en la era española posteriormente menciona la frase para los indios amigos apoyar a los españoles significaba obtener botines de guerra capturar mujeres y niños hecho que era una costumbre y una necesidad ¿me puede explicar alguien esto? ¿es necesidad capturar mujeres y niños? ¿para qué exactamente? nunca se menciona que los españoles y los mapuches al firmar las paces de Quillín los mapuches aceptaron al rey de España y la defensa del territorio del imperio español frente a amenazas extranjeras razón por la cual la mayor parte de mapuches luchó contra la independencia aunque esto ocurrió más en la zona argentina aunque había conflictos siempre terminaban en tratados de paz de este estilo y hubo hijos de caciques mapuches que fueron educados en escuelas de la parte española en cuanto a la independencia aunque los libros chilenos no romantizan mucho el proceso más allá de usar terminología propagandística como liberar Perú y expedición libertadora omite todos los atropellos y abusos cometidos por los libertadores la participación de Inglaterra y de cómo Bernardo de O'Higgins les estaba ofreciendo el oro chileno antes de tenerlo tampoco se mencionan las razones por las cuales las clases populares se involucraron más con los realistas y si lo que hicieron los españoles en Chile se puede llamar colonialismo entonces el Arauco conquistado por Argentina y Chile también es una colonia de ambos en general los hitos del imperio español o son invisibles o se tratan de una forma superficial con insuficiente espacio y o restándoles importancia no hablar de ellos es como estudiar la historia de Italia saltándose el renacimiento y esta omisión de datos no es casual estos hechos que veis más otros como la primera vuelta al mundo son invisibles o maltratados en los libros las leyes españolas si se mencionan muchas veces es diciendo que no se cumplían menos aún se pusieron en práctica las ideas ilustradas de la revolución francesa pero ahí no se le resta mérito a la ilustración y no hace falta irse tan lejos las constituciones de las actuales repúblicas hispanoamericanas se cumplen mucho menos que las leyes de protección de indígenas españolas pero no veo a los libros restarles importancia en el periodo español se usa la palabra exterminio muchas veces cuando deberían usarla más en el periodo republicano en el que desaparecen varias poblaciones indígenas por el exterminio de los gobiernos que llaman libres en ningún momento se dice la cantidad de sacrificios humanos y canibalismo que evitaron los españoles poco se habla del tributo humano que muchos indígenas tenían que pagar antes de la llegada de los españoles muchas veces el papel de la iglesia católica es siempre de control como si fuera un gran hermano de la época y algo muy importante jamás he visto que se mencione en ningún libro que existió una leyenda negra que falseó la historia de España y que dicho falseamiento está ampliamente extendido en todo el mundo actualmente después de haber leído estos libros de historia pude afirmar que Wikipedia con sus muchos defectos tiene mejores conocimientos del que ofrece los sistemas educativos unos sistemas creados para plantar la semilla del resentimiento hacia el pasado español que aún hoy mantiene dividido al mundo hispano en pro de intereses extranjeros si queréis estar al tanto de más fraudes instaurados en nuestra cultura suscribíos al canal y darle a la campanita un saludo a todos